esta semana se ha movido por redes sociales un vídeo en el que los cantantes de música popular jesse uribe y paola jara se besan situación que hoy en día sería normal pues ambos confirmaron que son pareja sin embargo el problema es que se dice que ello sucedió cuando jesse aún estaba con su ex esposa sandra barrios en el vídeo clip se puede ver a un amigo de los cantantes grabando con la cámara frontal de su celular acompañado de paola y jesse de repente el santandereano le da un beso al artista paisa y apunta a la cámara diciendo donde usted publique eso lo mandó a picar demostrando que estaba haciendo algo prohibido y no podía ser publicado el amigo le responde entre risas y bromas diciéndole que lo va a publicar en el 2023 esta situación le daría la razón a sandra barrios quien ha afirmado en varias entrevistas que entre paola jara y jesse uribe sí existía algo mientras él aún estaba casado pues encontró mensajes comprometedores en el celular del artista aunque jesse nunca confirmó ni desmintió la supuesta infidelidad a barrios muchos consideran que su canción amor de amantes es un guiño de lo que pasó en el triángulo amoroso paola jara jesse uribe y sandra barrios si quieres seguir con esta y más historia de la farándula no olviden seguirnos en las redes sociales de tropicana